Los cambios climatológicos que están afectando a la península yucateca han provocado una caída de un 40% en la producción de miel en el estado, señaló Nelly Ortiz, consejera de la Unión de Apicultores de Yucatán. Los cambios climáticos están afectando bastante a las abejas, precisamente por eso estamos promoviendo esta campaña para crear un consumo de la miel, pero también hay un interés en que los niños y los jóvenes se conviertan en apicultores. Indicó que de 10.000 toneladas que se producían en años anteriores, en la actualidad apenas llegan a los 6.000, lo que afirma es preocupante para los 11.000 apicultores que dependen de esa actividad. Siempre hablamos de que una colmena podemos obtener hasta 30 kilos y no la estamos obteniendo. Indicó que el panorama es desolador debido a la falta de lluvias y al intenso calor que se está registrando en el estado. La entrevista indicó que en años anteriores una colmena daba hasta 30 kilos, cifra que en la actualidad ha disminuido. Ortiz Vázquez resaltó que los principales compradores de miel son los países árabes y la Unión Europea. Estamos hablando de Estados Unidos, países árabes también están allá incursionando la cuestión de la exportación. Pero lo que más importante para los mexicanos es que aprendamos a consumir miel porque eso nos va a generar una salud. Con imágenes de Adrián Castillo, Georgina Vazelis, Notivision.